Y vine hasta la oficina de Fede Riel Sey, quienes han sido los anfitriones de este paseo por las terrenas y este contar la historia de este destino turístico, para que me cuenten un poco y que ustedes conozcan lo que yo me he sorprendido gratamente con estas instalaciones tan bonitas, ¿no? Y de la oficina y del amor que le ponen todos los colaboradores a la venta de las propiedades, a los alquileres, a los servicios, a todos los servicios que ofrece esta empresa inmobiliaria y de servicios turísticos que nos ha invitado a las terrenas esta semana. Saludos, llegó en Tacones Televisión para todos ustedes, los interrumpo. Gracias Fede por invitarnos. Gracias a vosotros por venir. Mira, y toda esta gente tan guapa que tienes en esta oficina, ¿cómo fue que la reclutaste? Parte del equipo, bueno, una selección, llevamos medio año seleccionando personal y tenemos un equipo realmente muy bueno, más que un equipo, una familia. Mira, y realmente Fede, ¿cuántos proyectos llevas tú en las terrenas en este momento? Bueno, prácticamente estamos comercializando todos los proyectos de las terrenas, la mayoría. Tenemos nuestro proyecto propio de Terrazas del Mar, que estamos construyendo Terrazas del Mar 1, tenemos preparado, ya estamos trabajando en Terrazas del Mar 2, tenemos los terrenos, estamos trabajando en planos, permisología y buscando los terrenos adecuados para Terrazas del Mar 3. Serán tres residenciales de lujo, alto standing, con todas las comodidades que se puedan desear para una casa, para un hogar. Inclusive agua potable en el 100% de la vivienda. ¡Qué bien! Te podrás estar bañando, duchando y bebiendo agua de la ducha. Como en los países desarrollados, como debe ser. Mira, Fede. Aparecimientos inteligentes y con muy buenas terminaciones. ¡Qué bonito! Y todo de alta calidad, casi todo importado de Europa, de Alemania, Italia y España. Mira, ¿y cuántos proyectos inmobiliarios en total deben tener las terrenas en este momento? Pregunta difícil, porque hay muchos. Hay muchos en desarrollo, muchos que se están empezando, otros terminando. Hay proyectos en entrega en este momento, pero difícil decir un número, pero 80, 100 proyectos entre pequeñitos y grandes y muy grandes e incluso un proyecto, el de Blue Terrenas, impresionante, de más de 3.600.000 metros cuadrados. ¡Dios mío! Por eso es que Las Terrenas entonces está de moda en República Dominicana. Exactamente. Ten en cuenta que Las Terrenas tiene 113 kilómetros cuadrados. Como municipio. Como municipio. Forma parte de la península de Samaná. Y se están desarrollando proyectos por todos lados. Desde Playa de Cozón, Playa Bonita, Las Ballenas, Punta Popi y Portillo. En todas las zonas más turísticas, en las playas, en las montañas, en las lomas, por todos lados se están desarrollando proyectos. Está viniendo tanta gente, tanto turismo. Ya sabemos que Las Terrenas está de moda en este momento. Así es. Y no solo de moda a nivel nacional, sino de moda a nivel mundial. Sí. El mundo está descubriendo Las Terrenas. Correcto. Y hay que dar servicios. Por supuesto, viviendas. Hacen falta muchas viviendas, muchas villas. Porque están viniendo turistas de todos lados del mundo. De Europa y Estados Unidos, sobre todo. Y ahora empieza a venir mucho turismo de Sudamérica. Así será. Ese es el compromiso. Este debe ser el asistente menor, ¿verdad? Que nos acompaña. Hola. ¿Te gustan Las Terrenas? Sí. Y sí que tenemos acá. Miren. Dígale, hola. 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 En un idioma ahí, divina. Me imagino que para ustedes, como equipo, yo estoy realmente muy impresionada de ver tanta gente joven y comprometida. Tener un líder como Fede debe ser chévere, ¿no? Es un aprendizaje, por ejemplo, contigo. Cuéntame tú que has ido trabajar en Fede y ese hombre que inspira tanto, ¿no? Para mí Fede sí es, me da mucha inspiración. Él tiene mucha experiencia también. Y siempre está a nuestro lado, cualquier momento, día, noche, tenemos cualquier pregunta, etcétera. Siempre está aquí para nosotros. ¿Y tú de dónde eres? De Francia. Uh, oui, monsieur. Oui. Sí, ve, la multiculturalidad de Las Terrenas, esa es la mejor parte, ¿no? ¿Y tú eres de? De España. Oiga, no otra, otra europea. Tú sí eres dominicana, carita dominicana. Dominicana. Y trabajar aquí en Fede, Real Estate, aprender, ¿no? Y de un líder así me pongo que hacer interesante. Y muy apasionante, porque soy la más joven y la más nueva. Como ven, señores, Las Terrenas está de moda, es el destino de moda y que empresarios como Fede, Busquets, con esta empresa Real Estate, pero además que da servicio en todos los aspectos del turismo, creo que es como la evidencia, ¿no, Fede? Nos inspiras a todos a amar Las Terrenas, así que bueno. Claro está. Tenemos que dar servicio a todos los turistas que vienen, porque necesitan rentar cuando vienen al principio y luego hacerles tours para que puedan ver. La mayoría vienen con idea de comprar alguna propiedad y hay que hacerles tours por todas las terrenas, por las lomas, por las playas. No, se enamoran solos. Eso no hace falta enamorarlos, se enamoran solos. La belleza, la naturaleza, la cantidad de personas que hay de distintos países, de casi 30 países, más de 27 países que estamos conviviendo, gente de todo el mundo, de todas las clases sociales, porque es una de las grandes ventajas. Es un sitio no de lujo, es un sitio para venir a tener calidad de vida, para venir a relajarse. Es un pueblo donde viene mucha gente incluso a jubilarse. Vienen jóvenes, hay muchos jóvenes, hay más jóvenes aquí que… Mucho mochilero, ¿verdad? Mucho mochilero también. Yo el otro día creo que iba con Andrea, que recogimos a una señora alemana ya bastante avanzada de edad, y iba con mochila, con muy poco dinero, y tenía que pasar aún un mes, pero estaba disfrutando. Dice que era la experiencia de su vida, ¿no? Y nosotros aquí procuramos eso, dar en Fede Real Estate, damos todos los servicios para cuando vienen, orientarlos, explicarles dónde están los restaurantes, dependiendo lo que busca cada uno, ¿no? Porque ya te digo, es un destino turístico para todo tipo de clase social. Viene gente buscando villas, te piden villas de 2 a 4 millones, y vienen otros pidiendo casas de 50 a 60 mil dólares, y lo tenemos todo, tenemos todos los productos, tanto de terrenos, apartamentos, townhouse, villas, casas en el pueblo, de todos los precios, tanto de alquileres como de venta. Pues Fede, a mí solamente me cuesta decirte que gracias por esta invitación, que invito a que todos busquen las redes sociales de Fede Real Estate, para que se enteren un poco más de lo que pasa en la dinámica en las terrenas a Maná, pero también de las propuestas inmobiliarias, de alquiler, de venta, qué es lo que hace realmente esta empresa acá en las terrenas, y qué han sido nuestros invitados, nuestros anfitriones, en este viaje espectacular, por el destino que está de moda en la República Dominicana, las terrenas, que vivan las terrenas, Fede. Viva las terrenas, que vengan a conocerlo, que quien viene a conocerlo, o se queda, o vuelve y repite otra vez. Él nos apasiona a todos y nos enamora de este rinconcito hermoso que es la República Dominicana, que son las terrenas en la península de Samaná, en la República Dominicana. Y Fede Real Estate está para ofrecerle los servicios que usted necesite, si quiere venir hasta acá, sobre todo para la parte de apartamentos, casas, villas, renta, y todo eso que está tan de moda. Gracias, Fede. Gracias a ustedes por invitarme hoy a acompañarnos. Qué lindo fin de semana, de verdad que sí. Gracias. Gracias.